Se da la partida de la quinta del programa, mil metros de la distancia. Inmediatamente, Marín, Mateo, ganador, Sanda y Tainz y Noble Causa buscan la punta. Por fuera de su beca, muy cerca, Caporal. A su costado, Domengano. Cerca lo hace Mo. Van recorriendo los primeros 300 metros y hay pelea en la delantera con Sanda y Tainz con ligera ventaja. A su costado, en el segundo lugar, Noble Causa. En el tercer puesto, Marín. Cerca marcha por el medio, Mateo, ganador. En el grupo, Caporal. Y en el grupo lo hace Domengano. Muy cerca lo hace Mo. Van ingresando al poste de los últimos 400. Sanda y Tainz, Noble Causa, pelea en la punta. Muy cerca lo hace Mateo, ganador. Muy cerca, Marín. Faltando exactamente 150 para la meta. Mateo, ganador, con ligera ventaja. Marín en el segundo lugar. Último 100, Mateo, ganador. Adelante. Marín en el segundo lugar. Llega a la meta. El tercer puesto, muy discutido. Iniesta, junto con Toribio. Luego lo hace Caporal, Sanda y Tainz. Gana la quinta carrera del programa. El número 3, Mateo, ganador. Con Víctor Salazar. ¡Gana la quinta carrera del programa! 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 ¡Gracias!